Si puede elegir, ¿prefiere gastar unos pocos miles de dólares reemplazando un sello que está comenzando a fallar o que ese activo falla inesperadamente en un proceso de producción y cause una pérdida de 500.000 dólares? La respuesta obvia es reemplazar el sello. Desafortunadamente no siempre ocurre la detección temprana, y en cambio los propietarios de la planta a menudo se quedan con máquinas defectuosas, lo que resulta en tiempo de inactividad. Nuestros operadores, que se consideran la primera línea de defensa de nuestras instalaciones, suelen surgir utilizando papel y lápiz para realizar tareas de rutina, lo que resulta en errores humanos en procesos desconectados, que consumen mucho tiempo. Hexagon ofrece la solución GFI Operate Round, que digitaliza las operaciones y permite a los operadores de sus activos identificar los equipos defectuosos antes de que ocurran fallas catastróficas, además de apoyar la programación de actividades de mantenimiento planificadas, lo que reduce el riesgo operativo y cumple con los requisitos de seguridad y cumplimiento. Todo el personal de la planta tendrá una visión más holística de cómo está operando la planta al registrar datos relacionados con el proceso en equipos no instrumentados, así como cumplir con las responsabilidades de inspecciones de equipos de salud, seguridad y medio ambiente. Y esta tecnología dinámica de rondas se configura en un entorno familiar, similar a una hoja de cálculo, lo que facilita la implementación, la adopción y la rápida valorización, Time to Value. Asegúrese de que su plan detecte equipos defectuosos con anticipación mediante la transformación digital de las hojas de cálculo y documentos de procesador de texto en papel hacia GFI Operate Round. Fortalezca su primera línea de defensa con los datos necesarios para tomar las decisiones más seguras e inteligentes.